Se colaba Villa, se metía fuera del juego, por eso ahora se mete hacia adentro, entre Pepe y Carvalho, entre los gols de atrás, la pelota para Messi. Ha caído Alves, Messi la pone para Villa, ¡Villa! ¡Gol, gol, 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 gol! En un minuto la lía. ¡Gol! ¡Del Barça! Marca el guaje, marca Villa, pasa Messi, puede haber fuera de juego. Estaba ligeramente adelantado, pero cruza el balón de forma espectacular ante Casillas, marca el Barça el tercero, Fútbol Club Barcelona 3, Real Madrid 0. Anticipan los tres hombres de ataque, primero Pedro, balón a Messi, que ahí engatusa todo el mundo y balón en profundidad para la entrada de Villa. ¿Hay fuera de juego? Sí, yo creo que está un poquito más adelantado.